Aquí suenan puras retrocumbias El Baúl de Lalo Tú, que dejaste todo por mi amor Y tuviste todo en contra tuya Tú, tú, completamente te entregaste a mí Dejando a tu familia y tu gente Tú, tú, siempre sola esperando mi amor Y confiada que yo cambiaría Sí, sí Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti, mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti, mi linda señora Yo, que nunca supe valorar tu amor Y arrepentido busco una caricia De ti, de ti Que dejaste todo por mi amor Y tuviste todo en contra tuya Tú, tú Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti, mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti, mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti, mi linda señora